Y mire qué bueno que sigue con nosotros, son las 7 de la mañana con 19 minutos y tenemos invitada especial en el estudio. Así es, le agradecemos a la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, quien nos visita esta mañana en Noti 13. Diputada, bienvenida. Hola, buen día. Bienvenida. Oye, pues a los que nos encanta madrugar, ¿verdad? Estamos aquí, aparte, cerquitas para que usted ya vaya al Congreso, estamos aquí muy cerca. Así es, fíjate que... Casi vecinos. Yo madrugo mucho, yo me levanto 4 y media de la mañana todos los días. Ah, mire. Muy temprano, porque también, bueno, como muchas madres, ¿no? Mi hijo va a la escuela y le pasa el camión a las 6.15 de la mañana, entonces... Hay que madrugar. Pues hay que madrugar y desde muy temprano estamos ya listas las mujeres para hacer que este país funcione, ¿no es cierto, Andrea? Así es, así es. Si no fuera por las mujeres que empezamos tan de madrugada, otra cosa sería para los hombres también. Y que además, digo, valga el comercial, sigue depositada la carga de los cuidados en las mujeres, despachar a los hijos a la escuela, hacerles el lunch, el desayuno, acicalarlos, ponerle la mochila, tirarle la espalda. Digo, pues todo eso, por supuesto que son cargas depositadas todavía en las mujeres. Esperemos, Andrea, que muy pronto también tengamos cada vez más hombres unidos y colaborando en el sistema de cuidados, porque eso es muy importante en un tema también de justicia. Somos el primer Estado, y eso pues también para entrar en materia legislativa, que tenemos una ley también de sistema de cuidados. Así que esperemos que muy pronto también hagamos conciencia, vaya, que no sea por ley. Yo creo que tenemos la posibilidad de que las cosas cambien en función de la posibilidad del sistema de creencias, de pensarnos distintos, de hacer coadyuvancias en los hogares, nuevos acuerdos, donde participen también en la creencia y en el cuidado los hombres. Así es. Y aquí, hace muy pocos días, nos hicieron precisamente, aquí fue en las afueras del canal, como usted vio, todos los mensajes, lo que nos tienen que decir las mujeres esto durante la marcha del 8. Mi diputada, pues vamos a comenzar con este tema tan importante, el tema del agua en Guadalajara, y estos descuentos que se aprueban para la gente que le debe al sistema intermunicipal del agua potable. Sabemos de antemano que hay también cierta inconformidad. El Inegi acaba de lanzar su encuesta de satisfacción ante las autoridades gubernamentales, y si hay también un notorio descontento con este organismo. Finalmente, a ustedes los diputados se pusieron a chambear y dijeron, pues vamos a hacerles unas rebajitas en el SIAPA. Sí, fíjate que fue importante esto. Tu servidora presentó la iniciativa a finales del mes de enero de este año, para el efecto de poder considerar que cualquier persona que tuviera un adeudo con el SIAPA, de cualquier índole, vamos a decir de un año, de dos o de tres o de más tiempo, tenga la posibilidad de tener un descuento. ¿De cuánto? Del 100% si estamos hablando de la exhibición en un solo pago. Es decir, me comprometo a que toda mi deuda sea saldada en una sola exhibición. Sin embargo, si hay posibilidades de que esto no suceda de esta manera, bueno, pues también tenemos otra oportunidad para que pueda ser en pagos. ¿Cuántas parcialidades? Pues será cuestión de que se pongan de acuerdo con el mecanismo, con el SIAPA, para que sean parcialidades, y eso tenga un beneficio de 75% de descuento efectivo en ventanilla. ¿Hasta cuándo tendremos estos descuentos? Hasta el día 15 de diciembre de este año. El decreto prácticamente se publicó el día 19 de marzo, así que ya está vigente. Ya podemos ir a la ventanilla del SIAPA. Ese descuento es efectivo. No ocupamos ni mencionar, ni decir, ni vengo de parte de. Es un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas, sin importar ninguna otra cuestión, llegar a la ventanilla y hacer efectivos esos descuentos. Importante mencionar que el trámite es personal. Es decir, no se puede pagar algún gestor ni nada para que vayan y nos hagan este tipo de trámites. Fíjate, Andrea, que es muy importante lo que mencionas. Cada vez hemos tratado de que los ciudadanos tengan más posibilidades de que cualquier derecho sea ejercido por ellos mismos. Yo creo que no es necesario, ¿verdad? Los trámites son muy sencillos, muy fáciles y cada vez queremos menos manos de por medio. Vamos a decirlo de esta manera. Es decir, que los ciudadanos tengan la confianza de llegar a la ventanilla, se va a hacer efectivo. No es porque el gestor conozca al director o porque el gestor no saque una ficha. No hay necesidad de nada de ello. Necesidad de influencias. Es solo llegar para poder hacer efectivo este descuento. Entonces, yo creo que también es nuestra responsabilidad que estos trámites nos demos el tiempo también de hacerlos y que podamos acudir durante cualquiera de estos periodos, a partir del 19 de marzo, pues ahora sí que hasta el 15 de diciembre a ponernos al día. Sabemos que hay descontento por esta situación de la calidad del agua en la ciudad. Desde el año pasado también se autorizaron descuentos a ciertas colonias. Y hay que decirlo, para que mejora el agua en la ciudad, hay que hacer una fuerte inversión. Inversión. El CIAPA también tiene una morosidad muy importante. Es decir, necesitamos ponernos a mano con el CIAPA. Qué importante. Mira, este beneficio alcanzará a 50 mil cuentas. Es decir, un monto de 72 millones de pesos. 72 millones de pesos que se dicen muy fácil, pero que, bueno, al bolsillo de los ciudadanos tendrá de mucho beneficio. Y a la vez también, pues al CIAPA le permitirá tener también un poco de más recurso en efectivo, vaya, para poder hacer todo lo que necesita hacer en materia de tuberías. Sí, ha sido un problema complejo. Lo dices muy bien. El año pasado también hubo un decreto para ciertas colonias en un tema de exención de pago porque la calidad del agua no era la mejor. Eso fue específicamente el año pasado. Hoy tenemos para cualquier cuenta del CIAPA esos descuentos. Y también invitarles también que cualquier persona que tenga un acto de molestia, que no sea bien tratada. Bueno, también aquí, por supuesto, yo veo que aquí está un WhatsApp en la pantalla. Claro. Entonces, yo les pediría a ustedes que si llega cualquier tema a través de su WhatsApp, de algún acto de molestia, me lo hagan llegar y personalmente lo trato. Muy bien. Perfecto. Para que se sientan. Línea directa con la diputada Claudia Sález. Línea directa, ¿verdad? Con nuestro WhatsApp aquí del canal, de Canal 3. Me parece que es lo más fácil. Muy bien. Porque yo doy un teléfono ahorita, quizá no lo alcancen a anotar, pero veo que aquí en la pantalla está uno. Muy bien. Entonces, cualquier cuestión que pueda fallar, para que también la gente que nos está viendo aquí, en Noti 13, pues se sepa bien atendida y que detrás de cualquier cuestión que aquí decimos, pues está nuestro respaldo, nuestra palabra. Perfecto. Pues ahí está, línea directa con la diputada Claudia Salas. Diputada, también nos comentaba hace un momento que está trabajando en otra iniciativa para proveer de este tipo de descuentos en diferentes municipios. Muy importante, está por aprobarse ya una iniciativa también que presentó su servidora para que se pueda hacer, pues justamente un descuento en materia de contribuciones municipales. ¿Qué significa? Contribuciones municipales, identificamos primeramente el predial y segundo, pues cualquier tipo de licencia, ¿verdad? Que podamos estar teniendo en nuestra cotidianidad. Hay personas atrasadas con su predial y queremos también ofrecer 75% de descuento en multas, recargos, gastos de ejecución, en esos tres conceptos, en cualquiera de los trámites que se realicen con el municipio. ¿Con qué municipios? Muy importante, con los que se adhieran al decreto. Eso es muy importante. ¿Eso va a depender entonces de los municipios? De los municipios. Pero te voy a decir una cosa, todos los municipios están esperando, todos están esperando. El día de ayer tuve comunicación, por ejemplo, con Zapopan, todos están al pendiente de que se apruebe esto para inmediatamente pasarlo por sus cabildos, es muy importante, y que se haga efectivo. Es decir, esto no es partidista, cualquiera de los partidos están listos y los de los gobiernos están listos en su representación política para que se pueda hacer este descuento efectivo a los ciudadanos. Finalmente, a lo que nos interesa a todas y a todos es que tengan esta posibilidad latente. Qué buena noticia, porque hay años que la cuesta de enero hace lo suyo y uno se atora en los impuestos. Claro, mira, sobre todo hemos notado un tema de adeudos a raíz de la pandemia. Pareciera que fue hace mucho, pero realmente no hace tanto. O sea, hace escaso año y medio que dejamos de estar. Y todavía, exactamente, entre licencias, por ejemplo, de giros, pues pagaban la nómina del personal o pagaban la renta o te pagaban la licencia del restaurante. Entonces, todavía tenemos varios giros que están precisamente con adeudos. ¿Y de qué se trata esto? Hay quien me decía, oye, pues se premian los morosos. Yo creo que no, yo lo trato de ver con un ánimo de que, bueno, las condiciones, por supuesto que han sido difíciles para muchos de los contribuyentes después de la pandemia, negocios que cerraron, negocios que quieren volver a abrir incluso, y que la licencia, pues hasta que no la puedan pagar, pueden volver a reactivarlo. Entonces, es un buen momento para mover la economía formal de nuestros municipios, de nuestras ciudades, y que bueno también, por supuesto, ser solidarios y empáticos con los ciudadanos para que se pueda tener al día nuestras contribuciones municipales. Hace unos días, diputada, vino el presidente AMLO a Temacapulín, con una deuda pendiente con los pobladores de esas localidades. Finalmente ya se puso en marcha por el gobernador esta red del acueducto, pero el tema pendiente con los pobladores a los que se les compró su predio para inundar, cosa que ya no pasó con Temacapulín, Acacijo y Palmarejo. ¿Qué va a pasar con estos pobladores? Muy importante, mira, en días pasados, el secretario general de gobierno, el maestro Ibarra, presentó en la oficialía de partes del Congreso una iniciativa precisamente que cayó en la Comisión de Hacienda y precisamente es para la enajenación y desincorporación de los predios y poderlos así devolver a los pobladores. ¿Qué significa esto? Que dentro de la comisión estamos dictaminando algo muy importante que permitirá, bueno, a partir de que se apruebe por el Pleno, por mis compañeras diputadas y diputados también, recordemos que ese es el máximo órgano de nuestro Congreso, el Pleno, y que se pueda así enajenar estos predios y regresarlo a los pobladores. ¿Bajo qué mecanismo eso lo decidirá el Ejecutivo? Lo que nos corresponde en el Congreso del Estado es la dictaminación de la desincorporación de 72 predios, unos propiedad del gobierno del Estado, otros del CEA, para que puedan ser distribuidos a los pobladores. Pues qué buena noticia, finalmente cobra vida, como hace años estos pueblos, y por supuesto que tengan de nueva cuenta sus predios, sus casas, esas que tanto temor causó en esa población. Diputada, queremos agradecerle su presencia. Qué rápido se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Tanto que tenemos que decir. Pero aquí la invitación para posteriormente platicar de más temas. Seguro que sí, muchas gracias, y bueno, como siempre, en mis redes también, Claudia Salas, GDL, estoy a la orden para cualquier tema que podamos ayudar a nuestros televidentes, bueno, pues, y más aquí en Noti13, bueno, así me siento en casa. Muchas gracias. Así es, y recuerde que tenemos a su disposición la línea directa de WhatsApp, el 3318-524906. Sus comentarios directamente con la diputada Claudia Salas. Muchas gracias, vamos a hacer una pausa, estamos de vuelta.